Pero yo pienso que el destino está marcado ya, es un principio. En el rostro de María Félix se escenifican los sentimientos del poder, el lujo y la belleza desbordada. Fue más una enorme presencia fílmica que actriz. Si bien es cierto que María Félix no inventa el cine mexicano, sí le da un nuevo carácter al convertir el cine mexicano en internacional. Ya habíamos tenido un gran periodo del cine mexicano llamado Cine de Oro, pero a la llegada de María Félix y acompañada del brazo cinematográfico de Lindio Fernández y de Gabriel Figueroa, el cine toma otro carácter. Empezamos a ver una estética visual que se acompaña con el rostro y la belleza fílmica que tiene María Félix. ¿Los entienden? Je resta en condición. ¿Y lo que hago? ¿Y lo que hago? ¿Tú sabes lo que hago? Es tú, es ella, es ella. Empeñosa en cultivar la hermosura como profesión y el glamour a largo plazo, supo decorarlos con hermés, cartier y rebozos de seda o zarapes para recrear lo mismo el can-can francés que la revolución mexicana que nunca fue como ella los actuó. Pero como se trata de un mito, María Félix a lo largo de seis décadas de carrera alimentó con natural cuidado a su personaje. La doña, mote atribuido o mejor dicho nombre bautismal en el mundo del espectáculo, gracias a su mejor desempeño o a su cumbre como actriz en la cinta Doña Bárbara, el personaje creado por Rómulo Gallegos le da el carácter a la actriz y se apropia de la persona. Pobre criatura de Dios, pero oye, quítatene de la vista. ¿Por qué María Félix se convierte en un mito? Porque en el año de 1945, cuando de la mano de Fernando de Fuentes y de la obra de Rómulo Gallegos firman la película Doña Bárbara, el personaje le sirve para adherirse a la persona. Es decir, que a partir de ese momento se firma el acta constitutiva del nacimiento del gran personaje y estrella que es María Félix, la doña. Y es la doña quien no solamente interpreta a los otros personajes, nunca más se vuelve a salir de ese registro. Por ello es que es más presencia fílmica que persona o actriz. María Félix, la doña es la misma que se casará cuatro veces, la doña es la que otorga entrevistas, la doña es la que se enviste del poderío metropolitano y cosmopolita que es a través de la joyería. Es el barroco por excelencia del siglo XX mexicano y a partir de esa construcción de su personaje es que María Félix logra construir un mito. Es la doña la que se casaría con Agustín Lara y Jorge Negrete. Es la doña la que hace que los guiones se ajusten a su temperamento y nunca al revés. No me venga siguiendo. Si no la vengo siguiendo, oiga, la vengo cuidando. Pues no me venga cuidando, oiga, que yo no necesito guajes para nada. Y es a partir del personaje de la doña que el mundo la vio nacer como estrella, como personalidad, como emblema y como mito. Me hizo el cine a mí. Posiblemente en aquel momento yo hice al cine mexicano. Porque mi cine mexicano en ese momento no era nada, era muy poco. En la novela Acuérdate María lo que trato es de desmitificar a ese personaje mítico, a la gran diva del cine mexicano que es María Félix, para entrar a la piel de esa persona. El trabajo se convierte en complicado, difícil, complejo, porque ya está adherida a la piel de la persona, el personaje. María Félix tiene que divorciarse de la doña para poder construir en mi novela a un personaje mucho más de carne y hueso. Tengo una imagen de mí misma que yo me he hecho, porque si yo me creyera en la imagen que ustedes me hacen, ya estuviera yo alcohólica, o ya me hubiera vuelto loca, o ya, o quién sabe dónde estaría yo. Y fíjense que, para todo lo bueno que me ha pasado en mi vida, soy bastante valable. Saludo a la gente. No soy tan antipática como parece. Es la doña la que responde sin tapujos ante las cámaras. Personaje y persona siembran la personalidad que la vuelven a veces incómoda, provocadora, irreverente, poderosa e inmortal. L'art, el público, el aplaudimiento, todo eso es muy bonito, pero ¿sabes de quién depende de la humeur de un comandista? ¿Quieres ser tranquilo? En tu casa, y luego, cuando te racontes... María Félix y la doña son prácticamente el mismo. Sin embargo, basta con poder poner el ojo tras la cerradura para descubrir que detrás de ese personaje sí se logran diferenciar los dos. Claro que ser María Félix a veces es un poco pesado. Un poco pesado por la responsabilidad. Tienes que estar guapa siempre. Bueno, lo más que se puede, lo más que se puede. Tienes que estar bien siempre, picuda siempre. Charmante, encantadora con todo el mundo. Eso, eso es lo que yo llamo ser María Félix. Pero si yo me creyera, por ejemplo, todo lo que la gente me dice, que soy la más inteligente, que soy la más guapa, que soy la más fregona, no me creo eso. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita azul con sus puertitas de par en par juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Podría hablar de María Félix porque hay una generación o dos o tres generaciones que saben quién es María Félix. Pero lo saben porque también la doña es parte de su biografía personal y colectiva. Por consiguiente, es un personaje de cultura popular. En el Valle de la Nahuac, crisol único en la historia, se funden náhuatl y castellano, cristo y coyochauqui, azteca y español. Del crisol de los dioses surge México. Y aquí estamos. México. Mi país. mis raíces. Mi familia. Y cuando estoy en México, en mi exilio interno, procuro guardar silencio. Por muchos años, por varias décadas, he esperado el momento de disolver, aunque sea por un instante, mis exilios y presentarme ante el público de mi país para verlo, para escucharlo, para tocarlo. en este 8 de abril, que se está cumpliendo un aniversario más de vida y también conmemorando la muerte de María, el mito se vuelve a reconstruir porque nos permite entregar a una nueva generación, a un personaje que ya se vuelve lejano, que está en la celuloide, que está en la memoria y que está, por supuesto, también en todo lo que se escribió alrededor de ella. El momento ha llegado. Será furaz, pero tendrá, según espero, además de alegría, un toque de eternidad, de esa misteriosa eternidad que parecen tener aquellas películas en las que ustedes, como sus padres y abuelos, todavía ven y en las que yo, siendo la que soy, la que fui y la que seré, todavía actúo. El amor sí y Gracias por ver el video.